No, 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 apagaron las luces y nosotros nos quedamos aquí adentro, vamos a buscar una salida, una salida Amigos, vamos rápido a buscar una salida porque no nos dimos cuenta y nos quedamos aquí, nos quedamos en una tienda comercial Así es que vamos a buscar una salida, vean como ya todo está apagado Aquí está la hora y son las 22.43 con razón, ya nos cerraron, ya nos cerraron amigos, así es que hay que correrle, correrle, correrle Vamos a buscar una salida No, esta salida de aquí ya está cerrada, cerrada amigos, ya está todo cerrado, vamos por otra salida Hola mi familia creativa, ¿qué creen? Pues nos quedamos aquí encerrados y ya no encontramos ninguna salida Fíjense, tenemos todos los pasillos oscuras Y pues aprovechando que nos quedamos aquí, vamos a hacer el recorrido durante toda la noche para que ustedes vean Cómo son los pasillos en una tienda comercial Y si es que existen fantasmas o alguna niña que dicen que anda rondando por aquí A unas horas del sustote que nos acabamos de llevar este 7 de septiembre Porque acaba de temblar aquí en México y la verdad tenemos el trauma de que todos los septiembres nos cae un terremoto Entonces hace unas pequeñas horas acaba de temblar y la verdad si nos llevamos un sustote Vamos a ver si ahora son dos sustotes en una noche Acompáñenme Vamos a empezar con el departamento de blancos No les puedo mostrar los productos porque la verdad está todo a oscuras Vamos a ver si de casualidad hay alguien por allá Estas toallas blancos Aquí está un poquito más alumbrado Aquí está lo que es el área de hogar Y no hay alma alguna por aquí Miren qué bonitas sillas Están patrísimas, ¿no? Como para un jardincito ¿Cuál es el precio? No, no tenemos precio 1299 para asar Un asador De diferentes modelos Fíjense bien Rojo y negro Y este ya está más grande 4491 Ya casi son las 12 de la noche del día 7 de septiembre Así es que vamos a seguir Más bien Vamos a empezar a buscar Si hay algún cambio Si hay algún fantasmita por ahí perdido Este es el área de lácteos Y hasta ahorita no ha pasado nada, nada, nada Diferente o fuera de lo normal Que loroaden no ha pasado nada, 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 nada� y como se pueden dar cuenta pues no, no pasa nada fuera de lo normal es el área de barrotes aquí si pudiéramos nos compraríamos más bien nos podríamos comer todo lo que nosotros queremos porque pues nadie, nadie nos puede decir nada en absoluto está padre que todos los días uno viniera a la tienda comercial y estuviera más que sola estaría perfecto y bueno, son las 3.37 de la mañana y hasta ahorita en todo nuestro recorrido no hemos encontrado absolutamente nada diferente nada fuera de lo normal y todo sigue perfectamente en orden ahí oiga oiga ¿Se oye por ahí? ¿Me escucharon? Vamos a sumarnos, ¿se oye? Como una... Como voces. A ver, vamos del otro lado. ¿Se oye? A ver, vamos del otro lado. A ver, vamos para allá. ¿Se oye? A ver, vamos del otro lado. 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 Vamos del otro lado. A ver, vamos del otro lado. A ver, vamos del otro lado. Vamos del otro lado. Vamos del otro lado. Vamos del otro lado.